que tal amigos ya saben que el canal está siendo patrocinado por mi buen amigo Krixx su canal está en la descripción de este vídeo para que se suscriban y recuerden que está activo varios sorteos grandes como ruletas pases y más y bien aprovechando que en la versión de Corea pues regalaron por tres días la Razorback Cosmos pues voy a hacerle un review rápido y también les aprovecho para comentarles que esta arma la tendríamos gratuitamente en una próxima temporada no sé si en las 8 o en la 9 ya que pues mucha gente la ha estado pidiendo aunque es una pdw literal tiene las mismas estadísticas el mismo daño misma precisión bueno mismo todo no solamente que cambia el sonido de disparo y también el diseño que estaba un poquito mejor pero en fin la vamos a tener totalmente gratis y pues nada más les dejo aquí con este gameplay como les comento en la versión de Corea pues la regalaron por tres días entonces pues aproveché para hacer este vídeo ¡Gracias! 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 ¡estaré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a sight! ¡Racon, stand by! ¡Racon, stand by! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!